El Instituto Superior Tecnológico TENA contará con un centro de desarrollo integral. Este espacio será habilitado para los estudiantes que tengan hijos de 12 a 30 meses de edad. Mediante autogestión, mediante proyectos, también con nuestros estudiantes, hemos visto la manera de cumplir con toda la parte técnica y también con todos los requisitos establecidos por parte del MIES para poder obtener y poder también crear este CDI. Con la finalidad de que nuestras estudiantes sean las primeras madres en llevar a sus niños y ellas puedan estudiar con toda la facilidad. Pero también quienes viven en los sectores, Pista 4x4, Santa Inés, 21 de Enero, San Luis Alto, Los Pinos, San Jacinto y Amadén, podrán inscribir a sus hijos en este CDI. Y también se hace una invitación a las madres de familias aledañas al sector a que llenen una encuesta y también nuestras estudiantes para poder conocer más de cerca el número de niños que se cuenta dentro de nuestro sector de 12 a 30 meses de edad. Con esto ya estaríamos cumpliendo con todo lo que nos han solicitado y ver también la cobertura que se podría dar al MIS. Únicamente que debe hacer el padre o la madre es ingresar a un enlace que se encuentra en la página oficial de Facebook del Instituto Superior Tecnológico TENA, llenar los datos personales y una encuesta. La parte de la infraestructura, las áreas recreacionales de los niños, las partes donde ellos van a ocupar y pues también hemos conversado con el municipio para que ellos sean quienes realicen el trabajo técnico y construyan la parte del área del parque recreacional para los niños, que es algo muy indispensable. También está pendiente lo que es los baños, ustedes saben que los baños tienen que cumplirse también con el tamaño pequeño de acuerdo a la edad de los niños y el comedor. La persona interesada puede acercarse a la institución para conocer acerca de los beneficios de este CDI. Con edición de Eduardo Estrada, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.